Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están del otro lado mirándonos. Y hoy tengo una invitada más que especial. Y vamos a viajar al exterior, desde Argentina a Buenos Aires, nos vamos a ir a Estados Unidos, porque ya la están viendo a ella con un loguito de NASA impecable. Y se las presento a Cheryl Rivera Meléndez, es líder de integración de sistemas humanos para el programa Sistemas Terrestres de Exploración de la misión Artemis de NASA. Y ya nos va a contar un montón de cosas. Hola Cheryl, bienvenida. Hola Maduro, gracias a ti por tenerme aquí en esta oportunidad. Bueno, Cheryl, quiero saber de qué se trata la misión Artemis o Artemisa en español. Seguro, pues la misión de Artemis es la nueva misión que nosotros tenemos en NASA para poder explorar la luna nuevamente. Nosotros queremos regresar a la luna y queremos llevar a la primera mujer que no lo tuvimos durante el programa de Apolo y queremos llevar también a la próxima persona de color también. Serían dos primeras veces que vamos a tener yendo a la luna otra vez. Pero cuando estemos haciendo en esa misión, vamos a llegar al punto más lejos y profundo que hemos llegado en el espacio. Es bien emocionante ser parte de este programa. Cheryl, y vos dijiste recién algo muy importante, llevar a la primera mujer, al primer hombre de color. Y te pregunto, ¿qué particularidades tiene esta misión en especial? Porque la última misión tripulada por humanos fue en el año 1972. ¿Cómo vuelve el humano después de tantos años a la luna? Sí, es cierto. Cuando estuvimos durante las misiones de Apolo, ya han pasado más de 50 años. Ahora nosotros lo que queremos es usar la luna, los recursos que tenemos en la luna y ese tipo de información que nosotros recolectamos cuando estemos allí para entonces seguir nuestras misiones de exploración. Eventualmente nosotros queremos ir al planeta de Marte y esa misión sería una misión bien extensa, más de 6 a 8 meses. Entonces nosotros queremos usar esos recursos que tenemos disponibles en la luna como parte de esa misma misión de poder llegar a explorar otros planetas. Cheryl, o sea que la misión de la luna de Artemis va a ser como, a ver, voy a utilizar mis palabras, un puente para llegar a Marte o un paso, un step back, un paso anterior para llegar a nuestras misiones humanas en Marte, ¿verdad? Correcto, correcto. Esa es la meta final. Nosotros queremos llegar a otros planetas y explorar también, aprender, usar ese conocimiento que nosotros tengamos de los recursos que tenemos disponibles en la luna. Entonces toda esa información que tengamos aplicarla acá en la Tierra y usarla para las misiones futuras que tengamos como ir al planeta de Marte. Cheryl, y también me da curiosidad, ¿qué es lo que van a hacer los astronautas que irán en la misión Artemis en la luna? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer experimentos? ¿Van a hacer caminatas? ¿Se van a quedar un año? ¿Van a ir y volver? ¿Cómo sería? Bueno, pues hay varios planes que tenemos. Las primeras misiones, la primera misión de Artemis que estamos pensando lanzar a finales de año, esa primera misión va a ser como una prueba. Podemos decir, tenemos este cohete que es el más grande, el más poderoso que hemos construido, más poderoso que el cohete que nos llevó a la luna anterior hace 50 años. Queremos probar que todos esos sistemas funcionen y que podemos llegar a la luna. Cuando usemos esa primera misión de prueba, nosotros vamos a tener toda esta data para entonces aprender de todo lo que ocurrió en esa misión y usarla para las misiones que le siguen. La misión de Artemis II va a tener la primera vez que vamos a tener astronautas. Y entonces las siguientes misiones que le siguen, las tres, las cuatro, y así por consiguiente, va a tener diferentes propósitos. Uno de esos propósitos que tenemos también planeados, que es lo que nos va a ayudar a usar ese puente, como tú mencionaste ahorita, de ir a Marte, va a ser, en términos bien simples, una estación espacial como la que tenemos ahora orbitando la Tierra, pero una para orbitar la luna. Y eso es lo que nos va a ayudar a entonces bajar a la luna, buscar recursos, volver a hacer los experimentos y ese tipo de cosas, para entonces buscar esa información y estudiarla acá en la Tierra. Qué lindo. Eso es bien interesante. Ay, Cheryl, vos me contás y a mí, como en Argentina decimos, se nos pone la piel de pollo, cuando nos contás de la emoción. Y Cheryl, para ir más en intimidad, contame los secretos de cómo se preparan los astronautas, cómo los eligieron. ¿Se va a transmitir por la televisión? ¿Vamos a ver con nitidez y en HD, en High the Finishing, cuando ellos lleguen? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, yo dejaría que Antonio hablara más un poquito de eso, que ese es su enfoque, ¿verdad? Pero te puedo decir que seleccionar astronautas, ¿verdad? Es un, es una, es bien estricto. Necesitas tener ciertas características, necesitas tener cierta educación y ese tipo de cosas, hacer, poder ser successful o poder aprobar unas pruebas que ellos tienen, no solamente en lo que es las cosas mentales, pero necesitas también tener unas ciertas características físicas, tienes que tener una estatura, una visión. Tienen, tienen muchas restricciones que hace que ser astronauta sea tan competitivo, ¿verdad? No todo el mundo puede ser astronauta, trácticamente. Pero todo eso puede durar años. Todo ese estudio, todo ese entrenamiento puede durar uno o dos años, hasta que por fin seleccionan los astronautas que van para las diferentes misiones. Y entonces usan esos astronautas y ellos continúan entrenando todo este tiempo, ¿verdad? Porque se tienen que preparar para la misión que ellos vayan a hacer con los diferentes puestos que tengan. Y entonces es que, ¿verdad? Se da a conocer a la humanidad que tenemos esta gente que nos va a representar en estos viajes. Y el punto de todas estas misiones que vamos a hacer es, claro, queremos compartir todo lo que nosotros, todo ese conocimiento que tengamos y queremos que todo el mundo nos vea, queremos que toda esa información se vea, como tú dices, en HD, queremos compartir todo ese tipo de cosas. Es bien emocionante y es algo que no es solamente de los Estados Unidos, no es solamente NASA, pero nosotros tenemos muchas compañías que nos ayudan alrededor del mundo. Queremos que todo el mundo se sienta parte de esa emoción de volver a la luna. Me encanta, Cheryl. Y con respecto al viaje, primero preguntarte si NASA ya tiene elegido a los candidatos para la misión, eso por un lado, y segundo preguntarte cuánto llevará el viaje desde que salen desde la Tierra hasta que llegan a la luna, y cuánto tiempo estarán así. Seguro, la primera misión, que es la misión de prueba, no va a tener astronautas, pero ya anunciamos los astronautas que elegimos para la segunda misión. Ya esas cuatro personas están elegidas. Yo creo que las anunciaron hace unos cuantos meses atrás. Están disponibles en la página de NASA. Puedes ir a buscarlos. Y interesante que uno de esos astronautas que me gustaría mencionar es que es puertorriqueño, sos un hispano también, y que la gente puede verlo, ¿verdad? Que también hay gente que son parte de las misiones de Artemis que hablan español. Y entonces ellos ya están elegidos, ya se escogieron para esas misiones de Artemis II. El viaje de Artemis I, para que tenga como que una idea mental, va a salir del Centro Espacial de Kennedy en Florida. Vamos a darle una órbita a la Tierra y luego vamos a salir hacia la Luna. Vamos a darle dos órbitas a la Luna. Y en una de esas dos órbitas vamos a llegar al punto más profundo que vamos a explorar en esa misión. Y entonces vamos a regresar y aterrizar en la costa de California, San Diego. Y esa misión va a durar entre 26 a 40 días. Es una misión bastante larga, pero es algo bien emocionante. Las próximas misiones, yo creo que no han dicho cuánto tiempo van a estar en la Luna específicamente, pero eso yo me imagino que lo van a anunciar pronto, ya que escogieron a sus astronautas. Y para ir terminando esta pregunta, te quería preguntar ¿Qué representa para la humanidad la vuelta del hombre y la mujer? En realidad, la vuelta del hombre y la primera mujer a la Luna. Seguro. Eso representa que tenemos diversidad en nuestro... Tenemos buena representación de lo que es los humanos en estas misiones tan grandes. Y como dije, no es una misión solo de Estados Unidos, pero es una misión de todo el planeta. Nosotros volver después de más de 50 años a la Luna, dice como que todo lo que hemos aprendido en estas misiones, porque no solamente fue la misión de Apolo, pero las misiones de trambulador espacial que tuvimos por 30 años en ese programa, yendo a la estación espacial. Todo ese conocimiento que tuvimos durante todos esos años, lo estamos aplicando a este nuevo cohete, a esta nueva magnitud de exploración. Y es como que probar que a nosotros podemos hacer, y podemos llegar más lejos de lo que estamos ahora mismo. O sea, a mí me encanta ser parte de esta generación, y es bien emocionante, ¿verdad? Poner mi granito de arena en lo que es ser parte de Artemis. Se te nota, se te nota, Sherry, porque cuando hablas de esto, tu sonrisa se eleva, ¿no? Y digo, qué importante también la representación, como vos bien decís, latina, en misiones tan importantes como la de Mars 2020, la de Artemis 1, y otras misiones también como la de Juno, ¿no? Donde hay argentinos que se incluyen ahí. Hay mucha diversidad, y eso es lo importante. Y como voy a tomar algo de lo que vos dijiste, que me pareció muy valioso, es representarnos como humanidades, como humanos, con todas nuestras diversidades, con nuestras diferencias, con nuestras igualdades. Y para finalizar, Sherry, porque te digo la verdad y te cuento un secreto, me pasaría horas hablando con vos porque es tan interesante, tan interesante, que estos conocimientos acercarlos a los jóvenes y a los chicos, ¿no? Que estén del otro lado, y me gustaría vos que sos trabajadora de la NASA, que para los chicos que nos están mirando desde el otro lado, desde un puntito, desde Argentina, o desde un pueblito de Puerto Rico, o desde otro lado del planeta, y que dicen, yo sueño un día con poder participar en un programa de interns de la NASA, o participar en un campamento, pero mi país no tiene tanta llegada a eso. ¿Qué, desde tu experiencia y tu corazón, qué les podrías decir a los chicos que nos están mirando del otro lado? Bueno, a mí me gusta siempre decirles que si quieren hacer algo, se dediquen a hacerlo, sea lo que sea, ser astronauta. A mí, yo quiero ser astronauta, a mí nadie me lo va a quitar, por más que sea, pero a mí me gusta siempre decirles eso, trabajen fuerte para lo que quieren. Sea lo que sea, traten de dar lo máximo, porque eso es lo que les va a dar resultados, ¿verdad? O sea, si tú demuestras que tú quieres hacer algo, tú buscas la manera de hacer que eso suceda. Yo te puedo dar ejemplo mío, que yo soy de un pueblito súper pequeño de Puerto Rico, que era lo mismo, siempre me encantó lo que era la NASA, y uno pensaba lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar allá? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar allá? Y es hacer ese plan, ¿verdad? Tener esas metas y ponerse a dedicarse a hacerlo. El mío fue estudiar ingeniería, fue lo que me ayudó, y fue lo que me ayudó a conseguir también internado, como mencionaste ahí. Hay muchas oportunidades que no son solamente para estudiantes, ¿verdad? De los Estados Unidos, pero hay oportunidades internacionales. Yo les aconsejaría, busquen información en la página de NASA. Hay muchos enlaces que los pueden ayudar a buscar ese tipo de conocimiento y, ¿verdad? Y ayudarlos a hacer esas metas. Después que estén dedicados, les gusta lo que hacen, porque, te digo, trabajar en NASA es, a mí me encanta, quizás eso no es lo ideal para todo el mundo, ¿verdad? Pero hay muchas oportunidades, es lo que quiero decir. En NASA no son todos ingenieros, no son todos científicos, tienen la oportunidad de hacer lo que hacen y hacerlo para NASA. Qué lindo mensaje, Jerry, que das a todos los que están del otro lado, a los chicos que están viendo esta nota en este momento. Y es un placer hablar con vos, además que hablás en un español súper divino y muy bien, y es un placer entrevistar a personas así, que nos acerquen y que nos muestren que sos una persona que está haciendo un paso para la humanidad, como aquel astronauta que pisó y dijo, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Bueno, esto también, ¿no? Porque es un granito de arena, algo mundial, así que agradecerte por tu tiempo, por el gran trabajo, seguramente nos estaremos encontrando en una nueva entrevista mucho más adelante. Y bueno, es importante esto, el agradecimiento. No, gracias a ti por tenerme aquí y poder hablar con tu pueblo sobre esto, porque de verdad que es importante que ellos sepan que tienen oportunidades y que lo pueden lograr si es que lo que quieren. Es un placer. Un placer. Jerry, le estuvimos hablando con Jerry Rivera Meléndez, ella es líder de integración de sistemas humanos para el programa Sistemas Carrestres de Exploración de Artemis, y también para los que quieran buscar más información, pueden ingresar a través del Instagram de NASA, como nasaartemis, allí pueden encontrar la información que está verificada, y también en la cuenta de NASA en español, donde hay información súper actualizada de las misiones. Que tengan todos unas buenas noches, buenos días, o buenas tardes.